Bueno, esto es la calle Pontalón. Esa casa que tiene ahí, sí, antiquísima, es la de Balaguer. La dejaron quemada, viviendo. Y no la han restaurado. Esta casa era histórica, era de Joaquín Balaguer, el presidente de la República. A nadie le importó. Ni siquiera la mujer que estaba viviendo. A ver si a alguien le da pena.